Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar interesados y participar en este nuevo webinar del Comité de Marketing Deportivo de la Asociación de Marketing de España. Mi nombre es Víctor Conde, soy el director general de la asociación y lo primero también es expresar mi agradecimiento a los componentes de este panel del que van a intervenir. Pues para hablarnos de un tema que yo creo que cada vez es más relevante, más interesante y tiene que ver con todo lo que se refiere al contenido audiovisual deportivo. Y cuando digo todo lo que tiene que ver, pues hoy vamos a intentar abordarlo desde una perspectiva tanto de la producción audiovisual, etc. del contenido, como de su distribución. Entonces, bueno, yo poco más, simplemente que me enorgullece estar aquí, que la asociación está celebrando en estas fechas hasta el próximo año, hasta junio del año que viene, su 60 aniversario. Es decir, que bueno, pues ya tiene un recorrido esta asociación, pero que miramos a futuro. Y mirar a futuro significa que queremos estar ahí para todos los profesionales y queremos que todos los profesionales de marketing, pues, estéis cerca de la asociación y a ser posible dentro de la asociación. Por mi parte, poco más. Le voy a pasar la palabra a Carlos Canto, que es el coordinador y alma mater de este comité de marketing deportivo, que va a ser además quien modere y quien presente a todos los participantes, a los que vuelvo a agradecer su concurrencia. Carlos, cuando tú quieras y muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, de hecho ya. Y gracias, Víctor, por la introducción. Y gracias, evidentemente, a Alfredo, a Kim, José Luis Antonio y a María José por vuestro tiempo y por vuestra generosidad en participar y compartir con los asistentes. Entonces, tanto ahora como luego se hará este webinar, se está grabando, con lo cual se editará un resumen sintético para circular en redes sociales y en otras plataformas, tanto de la asociación como de otros medios y otras plataformas. Antes de ir a presentar a todos y cada uno de los ponentes del webinar, me gustaría un par de slides para enmarcar un poco la temática, con lo cual he preparado una pequeña, pequeña, muy breve presentación para enmarcar la temática, como hemos comentado. Bueno, básicamente, entre las grandes tendencias de la industria del deporte, que recordamos que a nivel español genera el 3.3% del PIB nacional, a nivel internacional entre el 1.5 y el 2% del PIB mundial y a nivel de la Unión Europea, antes del Brexit, en el 2.12%. Me gustaría destacar un par de tendencias que afectan directamente al tema del webinar, al tema del webinar que no es otro que de la producción a la distribución de contenido audiovisual de carácter deportivo, retos y tendencias. A mi entender, el paso del deporte al esporte, es decir, la combinación de deporte y entretenimiento es una de las tendencias más marcadas y más importantes actualmente y de cara al futuro. Y aquí tiene un impacto muy, muy directo todo lo que hablaremos hoy. Así como el paso de que al fan, al aficionado, digamos AVI, al que le interesa especialmente el resultado, se le suma, no le sustituye, se le suma otro aficionado que podríamos llamar como casual, que aparte de los resultados, que aparte de los resultados, también le interesan otros aspectos, otros contenidos alrededor de esa actividad, alrededor de ese deporte, de ese evento, de esa liga, de esa competición. Adicionalmente, un tercer elemento es que antes, básicamente estábamos, aunque no es cierto, en un entorno físico y ahora no estamos en un entorno digital, a mi entender, ni muchísimo menos. Estamos y estaremos en un entorno físico, que es la combinación de lo físico y lo digital. Según datos del barómetro de patrocinio deportivo 2020, presentado el 28 de enero de este año, de 2021, y preguntando a Properties, en azul, como a patrocinadores, en amarillo, en términos de cuál es la importancia de los canales, de las plataformas de acceso a contenido deportivo, en los próximos años, todos coinciden, tanto patrocinadores como Properties, y por Properties, entiendo ligas, eventos, competiciones, federaciones de deportistas, etcétera, etcétera, clubes, que las plataformas de mayor uso en los próximos cinco años serán las plataformas sociales, se mantendrá el Pay Per View, y todo el tema de OTTs, Over the Top, y SVODs, Streaming and Video On Demand, así como las plataformas de los propios influencers. No obstante, en el mismo barómetro de patrocinio deportivo de SPSG, también se preguntaba a la demanda, a los aficionados, en Madrid, en Barcelona y en Sevilla, por vía telefónica y preguntas abiertas, multirespuestas, en este caso, cuál es, a día de hoy, las plataformas o canales que más se utilizan para seguir el deporte, y aún hoy en día, la televisión lineal o tradicional, como podríamos etiquetarla, es la número uno, aunque eso sí, va decayendo en su importancia en los últimos años. Si en el 2017 ha representado un 84%, en el 2018 un 70%, en el 2019 un 68%, en el 2020 un 62%, y estimamos que en el 2021 seguirá ese porcentaje disminuyente, y subiendo, manteniéndose estable los Pay Per Views, y incrementándose, perdón, las plataformas sociales, y especialmente las OTTs o las SVODs. En otro estudio, en este caso elaborado por el World Football Summit, en conexión con SPSG Consulting, en julio-agosto del 2020, he preguntado, focalizado en fútbol, pero a nivel mundial, en cuanto a los grandes revenue streams que han sido impactados por los efectos colaterales de COVID, de TNB, todo el tema de derechos de media se ha visto efectivo, pero sustancialmente menos comparado con otros revenue streams, con otras fuentes de ingresos para las properties, en este caso, en fútbol. Y en algunos casos, ese impacto de los efectos colaterales de COVID-19, reitero, en fútbol, ha sido positivo para algunas de las plataformas o canales de acceso a contenido deportivo de carácter audiovisual, mientras que en otros ha tenido un efecto, un impacto negativo. En definitiva, estamos más pantallas, evidentemente, muchas más opciones de acceder a este contenido, con lo cual no es como una cierta democratización, más deportes, más disciplinas tienen las oportunidades de estar en el aparador este, en el escaparate este, en la ventana este, de que los accederos puedan ver todos estos eventos, ligas, competiciones, etc., a través de la pantalla, pero también es cierto que la tipología de contenido va variando, tanto a nivel temporal, como de duración, como el target, el público objetivo al cual va este contenido. Y de todo esto hablaremos esta tarde. Y sin más dilación, paso a presentar por orden alfabético a cada uno de los participantes, a quien reitero mi agradecimiento por vuestro tiempo y por vuestra generosidad. generosidad, os presentaré a los cinco de un sopedón, ¿vale? Y luego, uno a uno, iréis, tendréis esos tres, cinco minutos de presentar la vuestra entidad o vuestro enfoque y luego ya empezaremos el debate, ¿vale? En primer lugar, presento a Alfredo, Alfredo Bermejo, es el director de Estrategia Digital de la Liga, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Marketing por ESIC, y anteriormente ha estado trabajando, desarrollando su carrera profesional, entre otras empresas, en Ogilvy, en Real Madrid y en Facebook. Alfredo, un placer tenerte aquí, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. En segundo lugar, y sigo, reitero, el orden alfabético, tenemos a Kim Domenak. Kim es Head of Programming en Dazón, España, es licenciado en Periodismo por la Universidad Ramón Llull y anteriormente ha trabajado, entre otras empresas y entidades, en RAC1, Punto Radio y en Mega, el chiringuito de los jugones. Kim, un placer también tenerte aquí entre nosotros. Hola, un placer, muchas gracias. Gracias, Kim. En tercer lugar, reitero, por orden alfabético, tenemos a José Luis Hidalgo, director de operaciones de la Real Federación Española de Natación, ex saltador, desarrolló estudios de Economics and Business Administration en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos de América, es MBA por Instituto de Empresa, y anteriormente también ha desarrollado, aparte de un gran campeón de saltos, ha desarrollado su carrera profesional en empresas como Belt Ibérica, Asociación Española de Clubes y Entidades Deportivas y de Recreo y en AGM Sports. José Luis, un placer tenerte aquí, evidentemente. Buenos días, gracias a todos y un placer. Muchas gracias, José Luis. Antonio, Antonio Rodríguez del Corral, es CEO, consejero delegado de CINFO y también de TIWI, es graduado en Físicas por la Universidad de Santiago de Compostela, es PDD por ORIESE Business School y anteriormente ha desarrollado su carrera profesional, entre otras empresas, en UNISIS, en el Reino Unido, en Soluciona, tanto en Kenia como en Italia, en Bindeira, en R-Cable y actualmente también es presidente del clúster TIC en Galicia. Antonio, un placer tenerte entre nosotros. Hola, saludos a todos. Gracias, Antonio. Y last but not least, por orden al... Apelido María José, María José Santiago, que es responsable de la unidad de negocio de OTT en MediaPro, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona, es Master en Digital Business por ESIC y Executive MBA también por ESIC, y anteriormente, entre otras entidades, ha desarrollado su carrera profesional en empresas tales como AC Nielsen, Nissan Iberia, Indo Internacional, IDESA Parfum y MRM Macan. María José, un placer tenerte aquí. Encantada. Pues, una vez ya nos hemos presentado a todos los cinco ponentes, empezaremos esos... Intentemos ajustarnos, por favor, al tiempo entre tres, cinco minutos por cada uno de vosotros. Algunos tenéis vídeos, algunos nos tenéis presentaciones, algunos exponéis un poco vuestro pensamiento y vuestro caso. Por eso, empezaremos en este caso por el orden alfabético que hemos establecido anteriormente con Alfredo. Alfredo, cuando quieras. Gracias, Carlos. Y bueno, reiterar mi agradecimiento por poder participar en este foro. Bueno, me pedíais una breve introducción de la Liga. Para los que no lo conozcan, la Liga es la organización de la competición de primera y segunda división, lo que conocemos como Santander Liga Smart Bank. Y desde hace seis años, desde el Real Decreto de Venta Centralizada, somos el comercializador de los derechos de televisión de ambas competiciones. Esto hace que nuestro rol cambie como institución, pasando a tener un papel fundamental en la creación de contenido y en la distribución del mismo. Eso hizo que la Liga tuviese un grandísimo foco en cómo es el contenido, es decir, cómo es esa producción del contenido, cómo mejorarlo constantemente, cómo adaptar el producto a las necesidades y a las preferencias y gustos de los consumidores. Y por otro lado, cómo distribuir ese contenido y cuáles son las tendencias en la industria que pueden condicionar la explotación del mismo. Ese ecosistema que has planteado de la industria en tu introducción, Carlos, pues obviamente nos afecta y nos plantea muchos retos, casi todos apasionantes. Lo que nosotros desde la Liga planteamos desde el comienzo es que lo fundamental es ser capaces de poner al que es nuestro fan o nuestro cliente en el centro de la conversación. Y necesitamos conocerle mejor. Este modelo tradicional de explotación ha sido un modelo B2B en el cual los tenedores de derechos vendían los derechos a terceros, broadcasters, telcos, etc. Y a los 3, 4, 5 años en función del modelo de explotación permitido, pues volvías a hablar con ese partner para renegociar las condiciones, pero no sabías ni quién te consumía, ni qué consumía, ni de qué club eran aficionados, tanto en la Liga como en los clubes. Nosotros desde hace años empezamos a trabajar un modelo de conocimiento del fan en el que el fan pasa a tener la posición central y lo que intentamos es anticiparnos a esas tendencias de la industria y hacia esa posible transformación de un modelo B2B a un modelo B2B2C o B2C como vemos que se está produciendo. Eso nos ha llevado a desarrollar una estrategia de conocimiento del fan, como os decía, desarrollo de una plataforma de datos que va asociada a una plataforma de activación de esos datos, por los cuales podemos trabajar modelos que aporten valor tanto al ecosistema digital de la Liga como a las relaciones con los diferentes partners, alguno de ellos que está aquí como Dazón en determinados mercados, en los cuales somos capaces de cada vez más conocer a nuestro fan y activarlo para generar valor a nuestros equipales socios. Y bueno, un poco a modo de introducción es lo que venimos trabajando en la Liga desde estos últimos años. Perfecto, muchas gracias Alfredo y felicidades por todo lo que estáis haciendo, no solo en la Liga en sí o Sports TV, sino en la Liga tanto para el desarrollo del fútbol como también directa e indirecta también para el desarrollo del deporte en España. Pasamos a Kim, que es el Head of Programming de Dazón España, uno de los grandes players, no solo a nivel de España, sino a nivel también mundial. Kim, cuando quieras. Bueno, hola de nuevo, muchas gracias otra vez por la invitación, por la oportunidad de participar en este foro, enhorabuena por la iniciativa, la asociación, a Víctor, a ti, Carlos. No me quiero extender, como has comentado, he estado en los últimos 10 años vinculado a la tele lineal, trabajando en el grupo A3 Media y decidí dar el salto a este modelo de consumo que es tan diferente. Llevo un año y medio en la compañía, no es mucho, pero es que Dazón es muy joven también. Dazón es una OTT nacida hace solo cinco años por parte del grupo Perform, que arrancó en Alemania, Austria, Suiza y Japón, que fueron los primeros países donde se desarrolló la plataforma. Luego llegaron Canadá en 2017, Estados Unidos, en 2018 a Italia y el mismo año España, en este caso, fue en febrero de 2019. Desde la pandemia ya se ha consolidado a nivel global como un servicio que opera en más de 200 países y territorios de todo el mundo. Yo creo que la mejor forma es mostrar rápidamente un vídeo que sitúa qué es Dazón, a ver si podemos compartirlo y lo veis todos. Esto es algo que viene a través de todas las generaciones y es especial. Y no hay hype, estoy diciendo que es especial. Corte la cámara. ¡Gracias! 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 Buena conversación, ¿eh? Bueno, este es el vídeo que sitúa un poco Como os decía, en España Dazón tiene poco más de dos años Pero la aceptación está siendo espectacular Empezamos con MotoGP y hemos ido sumando competiciones Ampliando la oferta, ahora ya tenemos Euroliga, Premier League Copa del Rey, boxeo con Matchroom, UFC Los canales de Eurosport Y lo último que ha sido también la Fórmula 1 Y bueno, nuestro objetivo es consolidarnos como el destino preferido De los fans del deporte en todo el mundo El reto en nuestro caso al ser una plataforma de streaming No ha sido fácil, hay que tener un desarrollo tecnológico muy potente Para proveer de transmisión en directo las que veíais ahora Hay que tener unas bases muy sólidas Una estructura muy bien definida para trabajar conjuntamente Y a nivel global Nuestros headquarters están en el Reino Unido Pero con enlaces con otros centros importantes de producción Creo que el caso de Gazón es único en el mundo Por cómo se articula su centro de transmisiones y emisión Y todo lo que conlleva ese proceso en la plataforma Luego con las localizaciones y personalización En cada uno de los países, de los territorios En los que se emite un mismo evento El engranaje tiene que ser muy bueno para que no falle nada Para que el fan tenga una buena experiencia Cuando consume el contenido deportivo Y por contenido deportivo me refiero obviamente al directo Pero también a contenido bajo demanda Que comentabas Carlos En ese sentido estamos ofreciendo un catálogo de historias del deporte Que se va ampliando Y que pretende acercar cada vez más el deporte a la gente Luego si queréis ampliamos y os contamos Qué es lo que hacemos para analizar ese comportamiento Cómo nos fijamos en la data Para hacer cuanto mejor posible esa experiencia A cada uno de los usuarios Y cómo trabajamos en esa producción Para estar cuanto más cerca posible de la acción Acercándonos siempre, como decimos, al fan Poniéndoselo fácil, con precios asequibles Con una oferta variada Intentando ser pues eso La plataforma y el destino preferido de los fans del deporte Pues muchísimas gracias Kim Y felicidades también a todo el equipo A ti, a Lina, a Verónica Por todo el trabajo que estáis realizando Y tan interesante Pasamos a la tercera persona Que es José Luis José Luis Hidalgo Director de operaciones de la Reoperación Espinal de Natación José Luis, si quieres compartir con la audiencia por favor Perfecto, buenos días a todos Gracias de nuevo Tengo una muy breve presentación Sobre todo para tratar de explicar Y exponer lo que somos Como federación Y lo que hacemos a nivel audiovisual A ver si se comparte bien ¿Lo podéis ver? Perfecto Pues por daros unas cifras genéricas Primero destacar que somos una federación centenaria El año pasado precisamente celebramos nuestro centenario Lo cual dice mucho de una institución como la nuestra Que lleva muchos años haciendo lo que hacemos Pero tratamos siempre de De tratar de estar en En todas las cuestiones que últimamente se van moviendo muy rápidas Y tratamos de Bueno, de seguir la ola Sobre todo en el ámbito audiovisual Somos una federación con 70.000 licencias Cinco disciplinas Y esto es muy importante Muy dispares y muy diferentes cada una de ellas No es lo mismo la natación Como el waterpolo, la natación artística Afortunadamente somos una federación de éxito Vamos a tener más de 40 deportistas Representándonos en los Juegos de Tokio Organizamos más de 50 campeonatos de España De diferentes categorías Tenemos cinco ligas nacionales de waterpolo Dos de ellas de división de Nord Que ahora hablaremos de ellas Organizamos Copa del Rey, Reina, Supercopas Y campeonatos de España de aguas abiertas A nivel audiovisual, luego lo veremos No es lo mismo la organización En la producción de un evento de aguas abiertas Como un evento en una piscina cerrada Bueno, tratamos de generar engagement con nuestro público Dando noticias permanentemente de nuestra actividad Tenemos una web con bastante seguimiento Redes sociales, obviamente estamos en las diferentes redes sociales Incluso tenemos redes sociales específicas de diferentes actividades Como puedan ser las ligas de waterpolo ¿Cuál ha sido un poco la evolución de la federación nuestra en el ámbito audiovisual? Bueno, nosotros llegó un momento en el que apostamos Porque nuestro deporte, sobre todo el deporte más recurrente En este caso el waterpolo que tiene ligas Y que tiene una competición prácticamente semanal Pues tuviera mayor visibilidad Entonces apostamos por la producción de streaming Esto obviamente en los presupuestos de una federación Pues bueno, era una inversión Que poco a poco, pues bueno Fueron entrando diferentes actores en el escenario Como era loterías, apoyando a las federaciones La Liga, Iberdrola Y destaco a la Liga La Liga hizo una apuesta importantísima De apoyo a las federaciones Lo que nos permitió Bueno, pues tener una mayor Continuidad en el apoyo económico Para la producción audiovisual Fuimos, yo creo que de las primeras federaciones Que entramos en el proyecto de la Liga Sports Nuestra producción audiovisual de waterpolo Fue muy bien recibida Y eso nos ha permitido tener una importante continuidad De visibilidad de este deporte En estos años también hemos ido Generando acuerdos diferentes En este caso, por ejemplo Y tenemos aquí a Antonio Hicimos, entramos en un proyecto de CINFO Para la retransmisión automatizada De partidos de waterpolo Con lo cual supuso que En vez de verse un partido de waterpolo a la semana Pues se pudieran ver prácticamente La mayoría de los partidos que se jugasen Instalando cámaras Y teniendo un sistema Muy económico Para que los clubes Que también apostaron por ello Tuvimos nuestros retos Porque no es lo mismo Una pista de balonman o de baloncesto Como una piscina con reflejos, agua Entonces yo sé que CINFO aquí Trabajó muy duro Con nosotros para poder generar Un sistema que permitiese Hacer un seguimiento del juego Y luego hemos generado acuerdos Con televisiones Intercambiando contenido Que producíamos Con lo cual a la federación Nos ha sido muy útil Para tener una mayor exposición Ahora mismo estamos En un escenario de incertidumbre Que yo creo que todos conocemos En cuanto a los derechos audiovisuales El consejo, la liga Pero hemos decidido Seguir apostando Por la producción audiovisual Es más Hemos producido campeonatos Que antes no hacíamos Precisamente por la situación de pandemia Y por no tener acceso de público A las competiciones Bueno, estos son los canales Ahora mismo estamos trabajando Con un canal propio Dailymotion Donde retransmitimos Las competiciones nacionales Tenemos acuerdos Con Televisión Española Y con TV3 Para la producción De principales eventos Tratamos de generar Y siguiendo un poco Las tendencias Y lo que hemos ido aprendiendo También con nuestra relación Con la liga Contenidos No solamente De la propia retransmisión De la competición Y nuestros principales retos Bueno, pues Antes lo habéis comentado Un mejor conocimiento De nuestra audiencia El tratar Obviamente de rentabilizar Esta inversión Que estamos haciendo En la producción audiovisual Hemos desarrollado Un plan estratégico Para el Waterpolo En el cual queremos Potenciar y mejorar El producto Ligas Waterpolo Y queremos seguir trabajando Lógicamente Con todos los agentes Para generar Acuerdos Acuerdos beneficiosos Para todas las partes E invertir en La promoción De nuestros deportes Así que Muchas gracias Muchas más gracias José Luis Muy completa Tu introducción Y bueno Y ya que La Real Federación También está colaborando Con CINFO Pues pasamos La palabra Al consejero Delgado Antonio Antonio Rodríguez Del Corral Bienvenido Y cuando quieras Hola ¿Qué tal? Buenos días a todos ¿Veis la presentación? Pues Nuestra idea O nuestra propuesta Es bastante sencilla ¿No? Se centra En esta idea principal Es posible crear Una plataforma OTT Que de forma automática Recoja todo el deporte Indirecto De una disciplina deportiva No premium Porque para las premium Sabemos que es posible Pues sí Ahora es posible Gracias a la tecnología Y ya está listo Este es nuestro Mixer IP en la nube Es el único mixer Del mercado Que es capaz De sincronizar Cámaras IP Pero lo mejor Es que cambia de cámara Él solito Entiende el juego Entiende si hay juego O no hay juego Lo sigue Detecta jugadas En concreto Lo envía directamente Al player OTT Y a la aplicación Y además Es capaz de enviar Usando las detecciones De la inteligencia artificial Bueno Acciones de activación De marca Destacables Imagínate pues Al detectar un gol Envía Una promoción De marca O una promoción Del club O de la federación En un córner En un descanso Es capaz de Pre-programar Que la inteligencia artificial Al hacer una detección Genere sobre el player Dentro del player En el vídeo En sí mismo Bueno pues Eventos activables Y esto cambia Pues un poco El panorama De los derechos deportivos Para Bueno El pequeño deporte ¿No? Donde ahora Quitando Bueno El fútbol ACV ASOVAL Etcétera El resto Pues realmente No hay un modelo Para emitir Todas las competiciones El 95% De la actividad federativa En España No se emite en directo Y ahora Si sería posible Hacerlo Con esta tecnología Solamente Cogiendo Cuatro deportes Voleibol Y waterpolo Con Las ligas principales No emitidas En completo Pues puede llegar A dos mil eventos Al año Casi medio millón De consumidores Que es una cifra Que no se esperaría Uno Pensando en ligas secundarias De esos deportes ¿Y por qué? Bueno pues porque el deporte Tiene mucho arrastre Aquí lo que se está haciendo Es acumular Muchas pequeñas audiencias En un único sistema Al final Se puede crear Bien Una OTT Que lo una todo O bien una OTT Automática Para cada pequeño deporte Que además Como está Bueno pues automatizado Aquí uso la presentación De Carlos No solo es Ciertamente OTT Porque vemos que Oye Mucha gente Todavía quiere ver Del contenido lineal Pero que piden Los operadores Hoy en día Por este tipo De contenidos Que sea gratis Para el Desco Este modelo Lo puede soportar Financiado Con el interés De una marca Al final Es un proyecto Inclusivo Porque aquí No hay diferencia Entre altos Y bajos Buenos y malos Chicos y chicas Grandes y pequeños Es la misma calidad Para todos Es un proyecto Científico No solo hace La retransmisión También ayuda A la mejora deportiva Y permite asignar Algoritmos De inteligencia artificial De mejora deportiva A cada cámara individual Que hay en una instalación Es sostenible Es la única forma De hacer Miles y miles De eventos En directo En un país Y es multiplicador No es solo Para nosotros Es para Para las retransmisiones Para los entrenamientos Para la producción local Para las televisiones Locales Es una infraestructura Que se rehúsa ¿No? Bueno ¿Qué se necesita? Bueno Prácticamente Para cada deporte Una Entre una Y tres marcas Que quieran desarrollar Un proyecto innovador No tanto de audiencia Sino de comunidad deportiva Esa digamos Que yo creo Que es la clave Filosófica El resto Tecnológicamente Ya está todo listo Hoy Salimos en En la prensa Porque hemos estado Con Telefónica En Mobile World Combres Y ahí pues tenéis La noticia del día De nuestra plataforma Gracias Pues muchas gracias Antonio Y felicidades También por todo El desarrollo Que estáis haciendo Entre todos Por ejemplo Para la real Federación Especial de Natación Y otras entidades Como el Depor ¿No? Efectivamente El Depor El lorense Bueno El fútbol Es digamos El deporte Que al principio Habíamos más difícil Empezamos por el resto Pero ahí también Estamos entrando Muy bien Pues muchas gracias Y seguidamente Pasamos con María José María José Santiago La responsable De la humanidad De negocio De OCT Media Pro María José Cuando quieras Hola ¿Qué tal? Bueno Gracias por Por la invitación Y Y darnos este foro Para explicar un poco Qué es lo que hacemos Y debatir Sobre Sobre Deporte A ver Sobre Media Pro Pues Creo que Bueno En este ámbito Es ampliamente conocido Al final Somos una Empresa Centrada en Audiovisual En servicios audiovisuales O sea Que lo que pretende Es Al final Englobar el end to end De este negocio ¿No? Aunque Pues Yo creo que Que somos Principalmente conocidos Por la producción ¿No? Principalmente Pues Partidos de fútbol Y demás Sí que Ahí pues Tenemos una vertical De derechos Tenemos una Vertical de ficción Tenemos Entretenimiento Y tenemos Una vertical De innovación Que lo que Haces Pretendes Siempre ir nutriendo De O sea No solamente innovación Sino innovación E ir incluyendo Lo que es Las nuevas audiencias En toda esta cadena De valor Por lo tanto Al final Nuestro Objetivo es Como decía Cubrir Toda la cadena De valor En Ámbitos Audiovisuales Y con una Gran importancia Del deporte No solamente A nivel Nacional Sino a nivel Internacional ¿Vale? Estando presentes En Teniendo más de 50 Oficinas Internacionales De acuerdo Entonces A nivel De la unidad De OTT Un poco El objetivo Es Nosotros llevamos Más de 10 años Operando Nuestras propias OTT Al final El por qué Operamos Las OTT Surge también Un poco Por necesidades Internas ¿No? O sea Pues tenemos Derecho Adquirimos derechos Deportivos Hacemos la producción Pues también ¿No? Todo nos arrastra ¿No? A tener una Distribución Y a poder ser Un poco Autónomos En ese En ese Sentido Eso hace Que Pues eso Que hace 10 años Nos enmarcáramos En la primera OTT Que fue Goal Stadium Y a partir De entonces No hemos dejado De Operar Nuestras Nuestras OTTs Que han ido Pues evolucionando ¿No? Pues más conocida Seguramente Pues Bing Connect Pero actualmente También estamos Pues en Otros países Como por ejemplo En Canadá Esto lo que Nos ha permitido Es Actualmente Llegar un Momento En el que Decidamos Poner A disposición De terceros Todo nuestro Know-how No solamente Know-how Tecnológico Sino Know-how También De negocio ¿No? A nivel De generación De contenido También ¿No? No solamente Emisión Como decíamos Emisión De Compañero De contenido En directo Sino contenido En BOD Contenido Como tú También Comentabas Es súper Importante El Sportainment ¿No? O sea Ir Añadiendo Y todo Eso Al final Lo que nos Permite En MediaPro Es tener Know-how Y expertos En cada Una De estas Áreas ¿No? Pues como Sabéis Tenemos GolTV Tenemos El conocimiento De la gente Que ha operado Bing Connect Y por lo tanto Una OTT Que ha tenido Que ha llegado A tener 500.000 Usuarios Concurrentes Todo ese Conocimiento Lo añadimos A nuestro Propio Know-how Y lo ofrecemos A terceros ¿Qué hacemos? Cogiendo un Producto Que es Muy grande A nivel Deportivo Con un Proyecto Masivo Un deporte Masivo Como es el Fútbol Nos permite Reducirlo Tanto como Queramos Para llegar A deportes Mucho Más nicho ¿Vale? Pero con la Robustez De una Plataforma Que lleva Testándose Durante mucho Tiempo Y con un Equipo Técnico De contenidos Etcétera Y de Y de Negocio Que Que tiene Un Conocimiento De No solamente De un área En concreto Sino de las Diferentes Áreas Que la Casa Ha ido Trabajando Por lo tanto Es poner Nuestro Conocimiento A disposición De 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 Terceros Es un Poco Nuestro Nuestra Visión De De Las OTTs Y Y Bueno Es un Poco También eso Pues Ir Desarrollando También Conceptos Innovadores Que se puedan Ir añadiendo A esta A esta Experiencia De Canales Digitales Al final Como Como También De Los Compañeros El Valor De La OTT Es El Valor Del Dato Y Esto Supongo Que Será Algo Que Vayamos Hablando Durante Esta Hora Lo 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 Importa Lo Importante Y Para Nosotros Por Ejemplo Ya lo Hablaremos Es Crear Por Ejemplo Poder Ser Capaces De Crear OTTs Nicho Porque Esas OTTs Nicho Lo Que Hacen Es Tener Un Poder Del Dato Sobre Ese Sector Que Tanto Para Patrocinadores Como Para Posibles Marcas Que Quieran Generar Branded Content Etc Es Super Importante Y Conocer Al Usuario Porque Se Habla Mucho De Poner Al Usuario En El Centro Pero Para Poner Al El Centro Hay Que Conocerlo Muy Bien Y Las OTTs Nos Permiten Esto Por Lo Tanto Confiamos Plenamente En Este Tipo De Negocio Y Nuestra Idea Es Seguir Desarrollándolo Muchas Gracias Madre José Entramos Ya En El Debate Que Hay Muchos Temas Que Hemos Ya Pasado El Sputainment Y Que El Contenido Ya No Es Solo El Partido De Water Polo O El Partido De Fútbol O La Carrera De Moto GP Etc Sino Que Es Bastante Más Y Abro El Debate A Quien Quiera Participar Por favor Y Antonio Ha Comentado También Esa Diversidad De Disciplinas Etc Como Veis Los Principales Retos O Las Cuanto Al Consumo De Ese Contenido Que Contenido Y Cuando Se Consume Y Por Quien Si Quieres Empezar Tu Mare José Así Venga Rumpo El Hielo Para Nosotros Consideramos Que Es Que Como Decía En Mi Introducción El Sportainment Va A Ser Clave A Partido Primero Por Varias Por Varias Factores Que Se Han Comentado En Las Introducciones Uno De Ellos Es Porque El Sportainment También Yo Creo Que Permite La Entrada A O sea Está Muy Bien Hablar De Que Los Deportes Pues Menos Con Menos Visualizaciones Y Con Menos Que Abarcan Un Territorio Menor O Tienen Menos Usuarios Tienen Que Entrar En Este Tipo De Negocios Pero Evidentemente Tienen Que Entrar Con Un Modelo Esos Modelos De Monetización A La Entrada De Muchos Más Patrocinadores De Muchos Más Tipos De Contenido Y De Diversificar Este Contenido Mucho Más En El Tiempo Y No Hablar Solamente De Un Evento En Directo Que Está Pasando En Un Momento Determinado Sino En Todo Un Journey De Usuario Es decir Si Lo Que Queremos Es Poner A Usuario En El Centro Y Como Sabemos Que Estamos Hablando A Nivel De OTT Una De Las Cosas Importantes Es Esa Fidelización Del Usuario Y Que Entre El Máximo De Número De Vecas Posible En Nuestra Plataforma Y Que Sea Cada Vez Más Fiel Es Importante Ir Generando Contenido De Valor Que No Este Solamente Ligado A Ese Evento Competitivo En Directo Y Con Un Abanico De Engagement Para El Usuario Tremendo Porque El Deporte Lo Que Tiene Es Que No Tiene Usuarios Tiene Fans Y Los Fans Ya Llevan De Por Si Un Engagement Muy Superior Al Que Nos Podemos En Otro Tipo De Sectores Por Lo Tanto Para Nosotros En Este Sentido La Creación De Contenido Para Marcar Es Fundamental Para Nosotros Tener Una Estrategia De Contenidos Que No Solamente Conlleve Competiciones Sino Que Conlleve También Todo Este Tipo De Conceptos Y Contenidos Que Van Unidos A Branded Content Es Portainment Etc. Quizá Alfredo O Kim Como Dos O Antonio También Como Dos De Las O Tts Más Importantes Si A Ver Yo Planteabas En Tu Pregunta Que Contenido Te diría Que La Situación Actual Te Permite O Permite Casi Cualquier Tipo De Contenido Es Más Encontrar El Contenido Para La Audiencia En El Momento Adecuado A Través Del Canal O Plata 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 Ideal Para 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 El Usuario Estamos Viendo Ya No Solo Una Atomización Brutal En 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 Cuanto A Los Contenidos Sino En Cuanto A Los Generadores De Contenidos Antes Hablamos De La Televisión Lineal Y Era También Un Contenido Lineal Es 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 El Fútbol Se Pues Se Conscribía A Los Partidos Y A Los Resúmenes De Los Partidos Y Ese Era El Contenido Que Existía Había Un Contenido Periodístico Alrededor De De Es Que Ahora Tenemos Generando Contenidos Alrededor De 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 Deportes A Las Ligas A Deportes O Artistas Hay Un Volumen De Conversación Y Generación De Contenido Brutal Que Hace Que La Posibilidad De Interactuar Con Audiencias Que No Son Ese Core O Heavy User Fan Que Planteaba Estudante Sino Que Se Amplía Mucho Más Sea Exponencial Eso Supone Un Reto Brutal Es Ser Capaz De Adaptar Tu Mensaje Tu Producto A Cada Una De Esas Audiencias Y Distribuirlas Por Cada Una De Las Plataformas Bien Sean Redes Sociales O Tus Broadcasters Partners O Tus Propias OTT Yo Creo Que Es Ese Conocimiento Del Fan Y Esa Creación De Esos Journeys Es fundamental A la Hora De Ser Capaces De Distribuir El Contenido A Tu Otra Potencial Nosotros Con El Proyecto Liga Sport TV Es Al Final No Estamos Con Nuestro Contenido Principal Que Es El Fútbol Sino Que Estamos Con Contenidos De Otros Deportes Otras Federaciones Y Todo Ese Trabajo De Distribución Del Contenido De Generación De Contenidos Relevantes Para Audiencias Que Están Ávidas De Consumir Ese Contenido Pues Es El Que Nos Hace Que Tengamos Digamos Ese Éxito En El Engagement Con Con Audiencias Nosotros Distribuimos Desde Baloncesto A La Liga Promises A Natación O Petanca ¿Vale? Entonces Yo No Creo Que Es Que Es Tanto Que Contenido Sino Cómo Puedes Conectar Ese Contenido Con La Audiencia O Puedes Hacer Ese Contenido Relevante Para La Audiencia Que Está Interesada En No Totalmente De Acuerdo Con Con Alfredo Es Así Hay Muchos Públicos Diferentes ¿Qué Es Lo Que Gusta Al Fan Bueno El Fan Quiere Obviamente Historias Reales Quiere Historias Con Emociones Quiere Saber Obviamente Siempre Acercarse Todo Lo Posible A La Acción A Lo Que Ocurre Y Para Que El Fan Viva El Deporte También Desde Dentro Pero Que Cada Consumidor Al Final Es Diferente Y Hay Que Entender Cualquier Entorno Y Cualquier Plataforma Nosotros En Dazón Ofrecemos Un catálogo De historias Del deporte Más allá De los Directos Y El Objetivo Siempre Es Ese Acercar Cada vez Más El deporte A la Gente Lo Que Lo Que Hacemos Constantemente Es Analizar Que Nos Piden Los Aficionados Trabajamos Con Una Gran Cantidad De Datos De Información Que Nos Hace Ver Que Pide La Audiencia Que Contenido Que Formatos Prefiere Y Esa es Una De Las Conclusiones Teniendo Los Gustos Variados Pero Nuestro Reto Es Ser Capaces De Personalizar Cuanto Más Posible La Experiencia De Cada Usuario No Descubro Nada Si Digo Que La Forma De Consumo Está Evolucionando Que La Oferta De Entretenimiento Cada Vez Es Más Variada Ya El Entretenimiento Del Deporte No Solo Compite Entre Sí Sino También Hay Muchas Otras Formas De Entretenimiento Y Nos Toca Encarar Ese Escenario Entendiendo Que Nos Demanda La Audiencia Partiendo De Uno De Los Puntos Que Nos Afecta A Nosotros Directamente Sobre La Producción De Eventos Deportivos Pues El Reto Es Siempre Ofrecerlo Provocando Que La Experiencia Para El Usuario Sea La Mejor Posible Sabemos Deporte De Forma Clara De Forma Honesta Sin tópicos Historias Reales Que Le Hagan Vivir El Deporte Desde Dentro Y Que Le Ofrezcan Opciones De Consumirlo Cada Vez De Forma Más Personalizada Que Se Lo Pongamos Fácil Pero Que Se Sientan Que Ellos Tienen El Control Nosotros Ya Estamos Ofreciendo Opciones En Las Que El Usuario Puede Activar La Pestaña Que Le Sitúa Durante Un Partido Los Momentos En Los Que Ha Habido Momentos Relevantes Del Encuentro De Cada Evento Tenemos El Resumen Obviamente Potenciamos La Experiencia Y El Gran Valor De La OTT Que Es Que Ahora Ya El Contenido Lo Ves Como Quieras Cuando Quieras Donde Quieras Entendiendo Que Ya Consumen Desde El Teléfono En El Metro En Ordenador La Consola Obviamente El Ordenador Queremos Pues eso Dar Acceso A Los Fans A Esa Oferta De Contenido Entendiendo Que El Consumo Se Hace De Muchas Maneras Diferentes Y Con Muchos Gustos Distintos Yo voy a Apuntar Un No Me Quiero Extender Pero Nosotros Precisamente En Este Ámbito Hemos Trabajado Con Y Es Un Proyecto Que Estamos Llevando A Con Con La Liga Esto Que Ya Se Lleva Años Oyéndose Este Tema Y A Través De La Inteligencia Artificial Para Nos Parece Que Es Clave Al Final El Usuario Lo Que Quiere Cuando Entra Una Plataforma Lo Que Quiere Es Ver Contenido Que Le A Él Y Si No Está Ahí Rebotará Muchísimo Antes Se Saldrá De La Plataforma Mucho Antes Por Lo Tanto Dar La Con Sus Gustos Concretos O sea Pues Decir La Herramienta Que Estamos Trabajando Nosotros Por Ejemplo Puedes Hacer Yo Quiero Los Highlights Del Partido Del Madrid Barcelona Pero Quiero Que Tenga Un Mayor Peso Los Jugadores Argentinos Quiero Ver Todo El Contenido Porque Es Importante Que En Un Partido Ver Los Goles Lo Más Importante Pero Quiero Que Tenga Un Mayor Peso Los Argentinos Porque Soy Argentina O Por ejemplo Aquí En La Casa A veces Decimos El Ejemplo Mi Hijo Es Portero De Un Equipo Y Lo Que Le Gusta Es Ver Más Las Jugadas De Paradas Le Puedo Dar Mayor Peso A Esto O Tener Resúmenes De Este Tipo Y Que A través De La Plataforma Lo Que Podemos Hacer Cuando Tú Entras Servir Directamente Este Porque Realmente Es Tu Interés Y Ahí Es Cuando Le Estás Demostrando Al Usuario Que Lo Conoces Sé Quién Eres Te Conozco Y sé Que A ti Lo Que Te Gusta Es Esto Y Para Mí Por Ahí También Va La Continuidad Del Futuro Y Como Decíamos Ahí También Está El Journey Del Usuario Si Me Permitís Para Nosotros Que Nos Consideramos Unos Novatos Todavía Lógicamente En La Generación De Contenido Pero Tenemos Un Reto Y Estamos Aprendiendo Mucho De Las OTT De Los Acuerdos Que Hemos Tenido Y De Los Apoyos Para Nosotros Un Reto Muy Importante Es Que Nuestro Deporte Hablo Del Water Polo Que Ha Tenido Que Tiene La Recurrencia Mayor En La Producción Audiovisual Que Se Conozca Más Y Que Se Mejor Entendemos Que No Tenemos Que Centrarnos Solamente En La Producción De La Competición Sino De Ir Más Allá Tenemos Un Deporte Donde Y Vuelvo A Repetirlo Antonio Y El Equipo De Antonio Han Sufrido Mucho Es Un Deporte Que Es Muy Difícil Identificar A Las Personas Y Sabemos Que Al Final Los Fans Se Tienen Que Identificar Con Caras Y Nuestro Deporte Identificar Líderes Deportistas Que Se Asocien Entonces Para Nosotros Esa es La Clave Del Reto De Futuro Una De Las Claves Es El Poder Acercar Más El Deporte Con Experiencias Con Historias A Los Fans Para Que Puede Ser Un Deporte Atractivo De Ver Luego El Resto Del Contenido Y Para Eso Nosotros Entendemos Que La Clave Son Las Alianzas Con Nuestros Propios Partners O sea Nuestros Propios Clubes Que Al Final Son Quienes Ponen Los Actores Son Quienes Invierten En Los Deportistas Y Son A Quienes Que Tenemos Que Convencer Que Tenemos Que Ir Inventaria Un Usuario Normal Cuando Está Viendo Un Evento Deportivo Se Espera Ver El Evento Votar Ver Los Memes Chatear Cambiar De Cámara Si Le Deja La Plataforma Tuitear Y Si El Player Que Está Usando No Le Deja Pues Tendrá Abierta Uno Tendrá El Portátil Y A Mejor Tiene Un Tablet Y Que Ocurre Que En Esos Otros Dos Dispositivos Donde Le Ofrecen Esos Servicios De Ese Evento Hay Otras Marcas Diferentes A La Principal Que Ha Pagado Realmente La Retransmisión De Manera Que Hay Que Buscar Que En Tu Plataforma La Plataforma En La Que Quieras Estar No Tengas Solo Lo Principal Y En El Directo Bueno Estamos Todos Viendo La Eurocopa Es Que Está Todo El Mundo Haciendo Tres Cosas Al Mismo Tiempo Si No No Podría Haber Cientos De Miles De Comentarios En Directo Durante El Partido Y Donde Lo Están Comentando En La Televisión Tiene Un Portátil Abierto El Móvil Y Que Están Viendo Mientras Comenta Otra Marca De Manera Que Combatir Desde El Punto De Vista Del Sponsor Esta Atención Fragmentaria Seleccionando Bien Plataformas Completas Modernas Muy Interativas Es Necesario Porque Bueno Ya La Vieja O Lo Que Hacíamos Antes De Apagar Las Luces Para Verla Eso Ya No Se Hace Ahora Hay Otra Manera De Ver Las Cosas Y Hay Que Estar En Ese Escenario Perfecto Muchas Gracias Antonio Muy Interesante El Contenido Dentro De La Misma Pantalla Multiservicio Multiservicio Eso es Entramos Ya En Los Últimos Diez Minutos Cogeremos Cinco Minutos De Bonus Pero A las Dos Y Cinco Cerramos Para Intentar Ser Respetuosos Con El Tiempo De Cada Uno De Vosotros Y Nosotros Un Día Tiene 24 Horas Si Ahora Con Las OTT Y Con Otras Tecnologías Hay Una Democritación Y Tienen Muchos Más Deportes Muchos Más Eventos Competiciones Tienen Esa Ventana De Visidad Pero El Día Un Tiene 24 Horas Y Los Contenidos También Se Multiplican Ya No Es Solo El Partido La Carrera Etc Sino Como Hemos Comentado El Antes El Durante El Después El Storytelling Etc 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 De Forma Además Multipantallas ¿Cuáles Son los Retos Un Poco De Una De Cómo Ser Relevantes Vosotros Mismos Porque A veces Como Usuario Dices ¿Y dónde Puedo Ver Esto? ¿Cómo Os Diferenciáis Y cómo Ser Relevantes? Porque A veces También Estáis Cooperando Entre Vosotros ¿Verdad? ¿Cómo Veis Un Poco El Futuro? ¿Cómo Ser Relevantes Las Cooperaciones Entre Los Diversos Stakeholders? Para mí Esto va De Complicidad Lo que Dijo José Luis Complicidad Club Federación Plataforma Incluso Anunciantes Y hay que Tener Un Sistema Que Te Permita Organizarla En Estos Partidos Que Está Habiendo Estos Días Tiene A veces Más Audiencia Un Tweet De Un Jugador Durante El Partido Que El Partido Si Consigues Que Eso Llegue A Tu Sistema Estás Reforzando Lo que Dijo José Luis De Que Los Jugadores Los Clubes Incluso La Federación Colabore Con La Emisión Que Se Le Proporcionen Herramientas Que Oye Intentar Combatir La Fragmentación Si Dejas Ir Las Cosas A Su Aire La Fragmentación Hace Que El Sponsor Diga Mira Es Que Ya No Se Ni Por Qué Estoy Invirtiendo Porque No Me Están Viendo En Este Follón De Atención Que Hay Ahora Bueno Yo Aquí Creo Que No Sabemos Cómo Va El Comportamiento Del Usuario Y Evidentemente El Aumento De Tantos Impactos Pues Es Algo Que Es Un Poco Especular Hacia Donde Va Ir Y Evidentemente La Atención Que Ponemos Nosotros En Los Contenidos Mi Generación Respecto A la Que Ponen Los Chavales De 15 Años No Es La Misma No Quiere No Quiere Decir Que Que Eso Haga Disminuir El Impacto Simplemente Ellos Son Capaces De Estar A Tres Panteas A La Vez Y Posiblemente Yo No Pero Son Muy Conscientes De Lo Que Hay En Cada Uno De Los Sitios Al Final Yo Creo Que Es Un Poco Lo Que Hemos Estado Hablando La clara Que Va A Ser Cada Vez Es Más Exigente Con Los Contenidos Cuando Nosotros Éramos Niños Tenías Tu Canal Lineal Y Había Cosas Que Te Interesaban Más Y Te Interesaban Menos Pero Ahí Las Veías Cuando Estabas Delante De La Tele Ahora No Ahora Hay Tan Exceso De Contenido Que La Gente Es Muy Selectiva Con Lo Que No Ve Por Lo Tanto Volvemos Otra Vez A Hay Que Conocer Al Usuario Y Darle Exactamente Lo Que Quiere Porque Esa Esa Manera Que Capte Su Atención Y Por Lo Tanto Volverte Un Referente En Ese Ámbito Es Es Aquí La Clave Es Quien Se Va A Volver Referente De Van A Ser Las Federaciones Con Sus OTT Van A Ser Los Referentes De José Luis En La Natación Y Quien Sea En Otro Deporte Cada Uno De Los Deportes O Habrá Alguien Que Centralice La Verdad Es Que Las OTT Nicho Hoy Por Hoy Al Menos Son Bastante Relevantes Porque La Gente Las Identifica Y Tienen Mucha Recurrencia Porque Si Yo Practico Ciclismo Y Todo Lo Que Es El Mundo Ciclismo Capitalizo Todo Ese Universo Ciclismo Que No Solamente Es La Competición Es El Estilo De Vida Es Mucho Más Allá También Le Estás Dando Al Patrocinador Un Valor Lo Que Nosotros Llamamos La Qualified List Tú Sabes Quien Es Esa Gente Está Cualificada Y A Esa Gente Tú Vas A Saber En El Ciclismo Si Esa Gente Incluso Si Puedes Poner Ahí Datos De Comportamiento Del Ejercicio Que Tú Realizas Es Que Tú Le Vas A Decir Al Patrocinador Si Lo Que Le Tiene Que Ofrecer Es Una Bicicleta De 300 euros O De 6.000 Porque Depende De De los Kilómetros Que Haga Al Final Lo Magnifican Mucho Lo Que Hay Pero La Atención Que Le Das A Un Tweet No Es La Misma Que Le Das A Un Contenido Seguramente Es Mucho Más Fiel El Que Está Viendo Un Contenido Que Es Recurrente Y Tal Que A cada Uno Hay que Darle Su Valor Para Nosotros Las Redes Sociales Son Ideales Para Captar Lo Que Son Tráfico Las O T Es Fidelizan Tú Tienes Que Intentar Llevarte A Todo El Mundo Que Puedas De Una Red Social A Tu A Tu Propio Ecosistema Y Que A Partir De Ahí Puedas Trazarlo Y Puedas Saber Y Puedas Conocer Mejor A Ese Usuario Porque Las Redes Sociales Eso No Te Lo Van A Dar Y El Patrocinador Tiene Que Saberlo Alfredo ¿Cómo Mantenerte Relevante Para Tu Audiencia En Ese Ecosistema Y También La Distribución Es decir Con Un Añadido En el Cual Ya La Situación Y Ya No Es Tanto El Canal Contar Con Tu Canal Propio El Tener Una OTT Sino Todos Los Modelos De Integración Que Estamos Viviendo En La Industria Las Integraciones De Las OTT En Otras Plataformas Los Canales Dentro De Plataformas Como Puede Ser Amazon O La Integración De Dazon En Movistar Y Cómo Ya El Contar Con Tu Canal Propio Integrado Dentro De Una Plataforma De Distribución Superior Hace Que Tengas Que Ser Relevante Incluso Dentro De La Plataforma Ahí Kim Contará Con Datos Seguro De Dazon Pero El Cómo Posiciones El Contenido Dentro De La Plataforma Y La Visibilidad Que Tenga Si Es Con Un Scroll O Dos Scrolls O Si Es Un Carrusel Y Es Un Swipe Right Un Swipe Left Es Total Crucial A Y Y Es Muy Importante El Que Esa Relevancia La Mantengas De Manera Constante Por más Que seas Un Player Relevante Del Mercado Como Como Puede Ser El Fútbol Nosotros Somos Los Primeros Que Invertimos Como Comentaba María José En Seguir Generando Esa Conversación Y Atractivo En Torno Al Producto En Función De Diferentes Canales Pues Este Año Por ejemplo Hemos Puesto En Marcha La Iniciativa De La Liga Casters Colaborando Con Ibai Y Otros Influencers Para Seguir Conectando Con Audiencias Que Consumen Fútbol De Otra Manera Que Ven Las Narraciones De Los Partidos Y Tratar De Tener Un Valor Añadido A Traves De Opciones De Audio Pero También A Un Proceso De Tratar De Llevar A Traves De Un Funnel De Conversión A Los Usuarios A Los Fans Buscar Los Endpoints Donde Puedes Contactar Con Ellos Con Contenidos Muy Diferenciados De Lo Que Es El Contenido Principal Pero Al Final Tratar De Llevarlos A Un Entorno Propio En El Que Los Vas A Poder Perfilar Y Vas A Poder Seguir Generando Es Muy Es Muy Importante Siempre Se ha venido Hablando Que Content Is King Pero A Día De Hoy Distribution Es Tan Rey Como La Creación Del Contenido Si El Contenido No Es Relevante Y No Está Bien No Es Accesible Para Tu Público Objetivo No Tienes Nada Es Condición Suficiente Pero Necesaria Pero No Suficiente Correcto Kim Brevemente Y Luego Josuiz Y Tenemos Que Un par De Minutos Cómo Ser Relevantes Si En La Misma Línea Es Que Son Las Dos Cosas Primero Hacerte Muy Accesible Para El Fan Eso Que Lo Tenga Fácil Para Poder Acceder A Tu Contenido Y Luego Obviamente Ofrecer Un Buen Contenido Y Estoy Totalmente De A Nuestros Usuarios Mejor Porque Podremos Mejorar Esa Experiencia Podremos Darle Lo Que Demanda Pero Al Mismo Tiempo Que No Olvidemos Que Al Final Nosotros Generamos Ese Contenido Y Donde Debemos Centrar Muchos Esfuerzos Es En En Detectar Esas Historias Que Ayuden Precisamente A Convertirnos En Relevantes En Llegar A Una Conversación De Sobremesa En Que Ese Contenido Trascienda De La Pantalla Y Se Cuele En La Conversación En Las Redes Sociales Para ello Hay Que Detectar Muy Bien Las Historias Y Hay Que Contarlas De La Mejor Manera Posible Para Que Si Entra En Este Caso Si Está En Dazón Si Está Suscrito A Dazón Tendrá No Solo Los Mejores Directos Sino También Presentados De La Mejor Manera Con La Mejor Experiencia Y Además Con Un Contenido De Apoyo VOD Que Le Ayudará También A Conocer Mucho Más El Deporte Y Sus Deportes Favoritos Y Que Todo Eso Al Final Es Una Rueda Que Se Va Alimentando Cuantos Más Fans Mayor Satisfacción Puedes Involucrar Más Obviamente A Las Los Fans Donde Los Puedes Conocer Más Donde Personalizas Más Y Al Final El Negocio Se Retroalimenta Y Crece Así Que Yo Creo Que Esa 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 Para Cerrar Yo Nada Muy Rápidamente Y Yo Creo Que Lo Habéis Reflejado Todos Para Nosotros Un Reto Es En Cuanto A La Relevancia Es Identificar Con quien Queremos Ser Relevantes Porque No Es Lo Mismo La Relevancia Que Queremos Tener Con Las Audiencias Y Vuelvo A Repetir Que No Somos Un Deporte De Una Única Disciplina Sino Las Audiencias Queremos Ser Relevantes Con Las Audiencias De Que Forma Queremos Ser Relevantes Con Nuestros Partners Sponsors De Que Forma Con Nuestro Colectivo Que También Hablemos De Un Reto Importante Es Saber Que Relevancia Queremos Tener Con Cada Uno De Los Diferentes Nichos O stakeholders Y Eso Nos Puede Condicionar También Nuestra Propia Estructura De Decisión Y Presupuestaria A la Hora De Nosotros Somos Una Federación En Gran Medida Dependemos De La Subvención Del Consejo Superior Deportes Para Llevar Una Actividad Que Es Fundamentalmente La Alta Competición Que Nos Permita Tener Éxitos Ojalá Muy Cercanos En Los Juegos Olímpicos Mundiales Europeos Y Por Tanto Estamos También Muy Condicionados A Esa Estructura Con Lo Cuál Queremos Ser Relevantes Para Muchos Colectivos Distintos Y Uno De Nuestros Retos Es Saber Medir Nuestros Esfuerzos Para Ir Llegando A Ellos De La Mejor Forma Posible Perfecto Muchas Gracias Y Lastimosamente Se nos Acabó El Tiempo Habría Muchos Más Temas Que Tocar Pero Bueno Para Respetar El Tiempo De Todos Agradecer De Nuevo Ahora Empezaré Por Abajo En Orden Alfabético De Apelido María José De José Santiago Responsable De Unidad De Negocio De OTTM Pro Muchísimas Gracias Por Tu Participación Y Tus Opiniones Antonio Antonio Rodríguez Del Corral CEO De Cinfo Y De Tiwi Muchas Gracias Antonio José Luis Hidalgo Director De Operaciones De La Real Federación Espinola De Natación Con Las Disciplinas Diferentes Y Exaltador También Muchas Gracias Gracias Un placer Kim Domenech Head Of Programming De Dazón España Muchísimas Gracias Kim Un placer Gracias Y Last But Not Least En Orden Desalfabético Alfredo Bermejo Digital Strategy Director De La Liga Muchas Más Gracias Como siempre Alfredo Por tus Conocimientos Y tus Aportaciones Y Sin más Delación Pasamos Si Quieres Víctor Director General De La Sección De Marketing De España Las Breves Palabras De Clausura De Este Webinar Que Tendréis Disponible De Aquí Unos Días Y También Editable En Algunas Versiones Más Cortas Porque El Día Tiene 24 Horas Y Si No No Podemos Verlo Todo Víctor Bueno Pues Muchas Gracias Carlos Muchas Gracias Ki José Luis Alfredo María José Antonio Por Compartir Con Todos Nosotros Vuestra Experiencia Conocimiento Y por Esa Generosidad Yo Creo Que En Bambalinas Pero He Aprendido Mucho Y Creo Que Han Sido Un Temas Muy Interesantes Los Que Se Han Abordado Como Siempre Y Nada Pues Agradeceros Una vez Más A todos A todos Los que Habéis Asistido Espero Que Os Haya Sido De Interés Y De Utilidad Lo Que Aquí Hemos Hemos Escuchado Y Nada Pues Os Esperamos A todos En Próximas Convocatorias Que Desde La Asociación Pues Es Algo Que Hacemos Casi Casi De Continuo A Lo A De Unas 70 Actividades A Lo Así que Si no Tenemos Más Oportunidades De Vernos Antes De Las Vacaciones Os Deseamos A todos Felices Vacaciones Que Son Más Necesarias Quizás Que Nunca Después De Tanto Estrés Que Llevamos Acumulado Y Tanto Confinamiento Etcétera Pero Sobre Todo Que Todos Nos Sigamos Cuidando Mucho Y Nada Que Aquí Está La Asociación Para Lo Que Necesitéis Y A vuestra Antera Disposición Un saludo a todos Y muchas Gracias Recordar Solamente Disculpa Víctor Que El día 15 De Julio Hay La Novena Jornada De Marketing Deportivo Presencial Pero También Streaming Presencial De 9 Media A 1 De La Tarde En Madrid En Zurbano Número 3 Y Que Estarán Entre Otros Un Miembro Del Board De European Sponsorship Association Estarán También Nielsen Estarán MediaPro Iberdrola Mad Lions La Liga Granada Telefónica NBA Y Me Falta Uno Santander Y PKF El Tema Será Medición En El Marketing Deportivo Os Esperamos Gracias Muchas Gracias Gracias Gracias